Yo llegué de una manera un poco especial, una manera curiosa. En mi caso fue un regalo. Yo habitualmente dedico el tiempo de mi ocio a la lectura y cuando normalmente en Navidad te regalan libros, mi mujer tuvo la ocurrencia de regalarme unas clases de lectura. Yo habitualmente tengo poco tiempo y a lo que he venido ha sido a clases de lectura. Es una clase que se da una vez por semana, en la que un grupo de gente lee el mismo libro, se reúne y lo comentan o lo ponen en común, desde el tema del libro hasta lo que quiere decir el libro, hasta la forma en la que está escrito. Un poco comentar todos los aspectos del libro. Es un poco poner en común lo que es un ocio individual, compartirlo con gente que tiene tus mismas aficiones. Sobre todo porque había una mezcla de gente. El profesor era Rafael Reik, que se enriquece muchísimo a las clases, nos lo pone muy fácil, nos ayuda mucho. Y luego entre la gente que participábamos en el curso, entre lo que podíamos decir los alumnos, aunque no sean alumnos de un modo convencional, había de todo, desde gente que solamente venía a clase de lectura, como era mi caso, hasta gente que estaba participando en los cursos de escritura del centro, con lo que de alguna manera también tienes contacto con todo el resto de la actividad del Hotel Kafka. ¡Gracias!